¿Ahí está el tropa, boludo? No lo veo ¿Acá al lado? Acá, sigo sin verla Vale, pasaste por al lado Ah, ahí me cargó Ahí está Estaba chocando con el tropa así Empezó Otro día Hay un Karcha allá Miralo, miralo, miralo Oye, hay un Karcha acá ¿Quién tiene un catalato? ¿Quién es el Karcha blanco con celeste? Escúchame, ¿Quién es el Karcha blanco con celeste? Hay uno allá, a mi kerra Está allá ¿A dónde? ¿A dónde? Yo no lo veo Lo corremos, lo corremos, lo corremos Pará, vamos a hacer el drop y después lo corremos, muchachos Eh, que yo decía que lo fuese a ver el de las kiffes ¿Ustedes quieren hacer el drop? Si yo lo veo, lo chavar, lo piqué, se lo llevo a la boca ¿Ustedes me están sniffeando? No No No, me están sniffeando entonces ¿Viste? Estaban sniffeando a este juego así que sigue esa cartera real Ah, si yo lo comparto No me ilusión Ah, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Oh, lo perdí ¿Pero en qué andaba? En... Estar bogeado Ya Ahí está Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tengo... BP, mana, campeón No, eso es buenísimo ¿Se acuerdan del karcha que vi a lo lejos? Bueno Regreso Y no solo Vi un karcha Vi el karcha Vi el karcha Vi los karcha Cubranme, cubranme Levanto las torretas Cubranme Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Cómo que no? Lo acabo de levantar Chale, ya la cague, vea Miren para acá ¿Cómo estamos todos cateados, amigo? Con un siente de rage Ahí está Ahí vienen, ahí vienen Un void Un void ¿Verdad que lo desmonta todos el void y se se tome allá? Se va Lo sigue un taxi Cayó, cayó el otro karcha Dale, dale, dale ¿Verdad tres karchas? Son tres karchas Nosotros somos un void Dale, dale, dale Dale, venga, venga Tú solo contra este Al negro, este Al negro, al negro No tengo mordidas No tengo mordidas Por algo voy a morder algo Vájate este negro Vájate este negro Vájate este negro ¡Soltalo, soltalo, soltalo! No, bájalo, bájalo No lo sueltes, se va ¿Qué enfoció el karcha? Se lo van a matar Le pegamos todo contra este Le pegamos todo este ¿Me desmontaron? No, nos desmontaron todos No, nos desmontaron todos Me murió, me rompió Me rompió, me rompió todo Dale para atrás, hay turrets Muerto, no puede, güey Se muere el void Me mató el escape Muerto el karcha Hay uno, hay uno Hay uno de sus karchas, está muerto Queda uno solo Sí Muchos al taxi Muchos al taxi Muchos al taxi Hay otro karcha 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 Se bajó, se bajó, se bajó Muérdalo, muérdalo Muerto Se escapa el otro Se mató el otro Se mató el otro No tengo nada No tengo nada Sí, es mío Es mío ¿Dónde se fue el karcha? ¿Dónde se fue el karcha? El karcha El karcha Dale, dale Decí dónde Dónde estaba el karcha Dónde estaba el karcha No, se lo bajó el karcha Se lo bajó el karcha Lo pigo No sé dónde estaba karcha No Drop amarillo Dejame, dejame farmar mordida Dejame farmar mordida Drop amarillo ¿Dónde? ¿Quién es el despo? ¿Quién es el despo? Yo, yo Cogí su kill ¿Quién está con 3-p? Yo Yo Acá estamos 83 Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Eh, lútenlo, lútenlo Mate al del karcha Estamos con los karcha acá Estamos con los karcha acá Dale, el karcha está Vamos, vamos Está solo el karcha Sí, 28, 37 Ahí está Mátelo, mátelo Yo tengo la cien mordida No Uy, cómo le pega Buena pit Eh, che ¿Saben realmente quién carga acá? La skiff, no, obviamente La skiff ¿Cuando picó el bot Wehrman? No, no, no ¿Quién se está moviendo? ¿Quién es Blanco? Y no le pegaron El diplodó, cubro El diplodó fue el verdadero